A ver, alguna mente privilegiada ha creado este juego, ¿vale? Un juego llamado Storm de Área 51, Ilemao Es decir, nosotros en este juego vamos a ir a por nuestro maldito alien Vamos a entrar ahí dentro Vale, el idioma este... está en español y todo Está en español y todo, ¿eh? Vamos como... veamos a los alienígenas solos Vale, muy bien, y lo otro que tenemos es... Tormenter multijugador, vamos a ver alienígenas juntos Escúchame, gente Yo necesito ver alienígenas Con... a esto no lo está jugando ni mi madre, ¿eh? Ni mi madre está jugando a esto, ¿eh? Uf Es que, ¿quién va a comprar tremenda... tremenda mierda, ¿no? Ah, que de repente se... Pero bueno De repente va la música, vaya... es fabuloso Bueno, vamos a ver que en la pizarra podemos ver... El mapa, ¿no? del Área 51 y... Y bueno, yo lo único que espero es correr como Naruto en este videojuego, ¿vale? No espero a otra cosa, además me da igual, solo quiero correr como el jodido Naruto Tenemos aquí soldaditos... pero, ¿qué pasa? Ojo Vale, vamos a iniciar el juego, va Zero Philz is ready Ojo, ojo ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Está ahí! ¡Está ahí, está ahí! Parece el Rubius Oh My God, este tío, ¿no? Y... ¡Es Naruto! ¿Puede correr como Naruto? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí puedo! ¡Naruto Runners! ¡Naruto Runners me muro! ¡Me muro! ¡Me muro y le vamos a la 51! ¡Puede! ¡Bueno, me jodan 50 céntimos de mi vida! ¡Dónde están los zombies! ¡O sea, los zombies, los aliens! ¡Dónde están los aliens! ¡Es que nos están grillando! ¡Ca de la 51! ¡Está la 51! ¡Dónde está mi ET! ¡Está la mochila ahí! ¡Ojo! ¡Juegazo! ¿Qué es eso? Una ganada ¿Y cómo tiro esto? ¿Dónde están los aliens? ¡Los aliens! ¡Los aliens bailando! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, jeje! ¡The Mere! ¡The Mere! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Jajaja! ¿Dónde están más aliens? ¡Sacadlos! ¡Tengo algo! ¿Cómo? ¡Oh, un alien fuera! ¡Vamos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tengo mi alien, tengo mi alien! ¡Nos vemos ahí! ¡Ay, que lo he matado, creo! ¡Oh, la verga! ¡Oh, soy libres! ¡Soy libres! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué estoy jugando al? ¡Me va a dar algo! ¡Vámonos, bien vergas! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones ahora es la nuestra! ¡Ha venido esta nave! ¡El platillo volante se nos lleva! ¡Vamos! ¡Lívanense, güey! ¡Abdúscan! 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 ¡Abdúscanme! ¡Abdúscan! ¡Vámonos, se quedan muchos aliens que sacar, güey! ¡Andate, del alien 51! ¡Oh, la verga! ¡Una jabalina que se ha caído el mapa! ¡Andate, a por los aliens! ¡Vámonos, güey! ¡Abdúscan! ¡Abdúscan, abdúscan! ¡Son muchos, eh! ¡Pita, pita, un tálquero! ¡Pero escúchame! ¡Y esta música! ¡No puedo entrar ahí! ¡Sólo puedo hacer que abdúscan! ¿Qué es esto? ¡Una, tengo una katana! ¡Tengo una katana, güey! ¡Electro katana! ¡Tengo una katana ya! ¡Andate, andate! ¡Vamos a sacar a todos! ¡A todos los aliens! ¡Creo que tengo el goti, eh! ¡Tengo el goti, gente! ¡Tengo el goti! ¡Los abdúscan, los abdúscan! ¡Guandate! ¡Y vienen a ET! ¿Esto qué es? ¡Blaster! ¿Pero qué? ¡Buah, eso está roto! ¡Esto le da todo, güey! ¡No tengo que hacer nada ya! ¿Pero esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Uy, espérate! ¡Aquí hay de todo! ¡Aquí hay de todo! ¡Hay mucha gente ahí! ¡Espicaria 51, bro! ¡Espicaria 51, eh! ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¡Tengo el martillo de todo! ¡Tengo el martillo de todo! ¡A la madre! ¡Pero qué es romper! ¡El martillo de todo es una mierda! ¡Que no hace nada, güey! ¡Que me revientan! ¡Corre Naruto! ¡Esto es un épico, eh! ¡Abajo el suelo se fue! ¡Se ha hecho el día, se ha hecho el día! ¡Se ha hecho el día en la 51, gente! ¡Yo creo! ¡Yo creo que hemos liberado suficientes, eh! ¡Vamos a ir también al final, ¿no? ¡Corre Naruto, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ándale, ándale! ¡A mí no viene ahí, eh! ¡Tío, cuando lo salís bailando, tío! ¿Qué coño? ¡Esto se la...! ¡Míralo! ¡Gente, ahí tienen todo! ¡Ahí tienen todo metido, eh! ¡Ahí está todo! ¡Ahí debe estar todo! ¡Esto con muchas luces! ¡Super Borderlands el juego, eh! ¡Pero qué me pasa! ¡Soy una mierda! ¡No pego de repente nada! ¡No, el martillo de todo es una puta mierda, tío! ¿Cómo? ¿Y estas músicas, tío? ¿Y esa cueva? ¡Una moto! ¿Qué pasa aquí? ¡Super Shotgun! ¡All? ¡All? ¡Coño! ¡Andate, wey! Yo no entiendo nada, os lo juro ¿Cómo se acabará esto? ¿Pero por qué no libera más? ¿Se acabó ya la abducción o qué? ¡Ay, me ha matado, wey! ¿Cómo? ¿Y esta rabe de gente aquí? ¡Ahora sí me siento como en casa, chavales! ¡Venga! ¡Puta rabe aquí! ¡A rabear, bro! ¡Que lo puedo reventar, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira el escenario, gente! ¡Todos mis colegas ahí! Full area 51 buscando sus aliens Pero mueren, gente Mueren en el intento, eh Mueren como héroes, eh Al entrar en el 51 Caen como héroes Uno tras otro, eh Pa, 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 pa Y se muere, tío ¡Pero levanta! ¡Levanta, joder! Han metido a los aliens ahí dentro ¡Todo el mundo coja el suyo! ¡Coger el muestros! Bueno, parece que no tienes mucho más en el juego, eh Entonces aquí, te pones a correr como Naruto te pones a correr como un naruto y se acabó tu pero cogelo, joder ah, si, lo tengo, lo tengo bien, bien, bien jugado ¿qué? ¿qué? me acabo de me acabo de matar yo solo bueno, aquí ya está claro que no se puede ir pues nada, gente yo creo que que ha estado bien, ¿no? hasta, hasta bien, hasta bien el tema yo sinceramente no sé que acabo de jugar, ¿vale? pero, pero ha sido muy raro, tío ha sido muy raro, o sea